No, yo voy a pelar esto Porque si pusieron esto En mi perfil Es para que yo lo complete Y yo comparta, o sea, yo no voy a borrar mis redes sociales Solo porque Roblox me lo dice O sea, todos los youtubers Lo tienen así, o sea, su perfil Vamos al perfil de los youtubers Que tengo mirados Mira el mío